Hola, amigos, les saluda Lempira, presentador de Proceso Digital, creado con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Deportiva para la tarde de este viernes 18 de octubre del 2024. Partido entre Honduras contra México será en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. El líder Real España pone a Olancho en la mira para aumentar su ventaja. Guirací le da el triunfo a un Borussia Dortmund que deja dudas antes del asalto al Bernabéu. Cristiano, de penalti, da la victoria al Al Nasser. A Gareca le dan otra oportunidad en Chile para reflotar ante Perú y Venezuela. El Lille resiste ante un Mónaco con 10 antes de visitar el Metropolitano. Saludos amigos. Hasta nuestro próximo encuentro para llevarles lo más importante del mundo deportivo.